Hola amigos, buenos días, aquí son las 5 de la mañana, estamos arreglándonos listos para irnos al aeropuerto El día de hoy partimos para Turquía, así que, vámonos Lo logramos cada lucho No compren maletas Muy grandes Y cuatro ruedas Es que compré esa maleta que tiene solo dos rueditas atrás y las de adelante eran como Una cosa fija, entonces ha sido muy difícil Siento que no te podrás buscar algo, pero conté Hay que comprar de cuatro rueditas, así como estas Estas son de Toto Llevamos en el tren, este es un tren súper rápido que es de Jerusalén al aeropuerto Hacemos 20 minutos Entonces pensamos que no íbamos a llegar, pero lo logramos Ya vamos al aeropuerto para agarrar el vuelo que tenemos el día de hoy Allá va alguien Allá van mis papás Veámoslo más despacio Al parecer nuestro inexperto chofer quiso cruzarse desde este carril hacia otra autopista que quedaba al lado Como que se le pasó Y de repente se quiso cruzar y casi nos atropellan Casi produce un accidente y no solo le bastó con eso, se detuvo en medio de la calle Se detuvo en medio de la autopista y se bajó a ver que había pinchado llanta O simulando que había pinchado llanta Casi nos pegaban atrás los carros porque iban súper rápidos en la autopista Y todavía sobre eso se animó a retroceder y meterse en la autopista que él realmente quería meterse desde el principio Así, poniendo en riesgo nuestra vida ¿No le pegó? ¿Le pegó? No No, no, solo le no ven la llanta Yo acá le iba a grabar ¿Cómo estamos? No, es todo No, es necesario No, es necesario No, 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 no Yo más creo que se quiera Ay, Dios mío, ya vienen camiones Exactamente Él quería seguir recto y se puso aquí Ay, sin que se tirara llanta Yo le estoy lleno hasta la casa A la llanta Ah, sí ¿Por qué yo me quedé bien de aquí con la llanta? No sé Bueno Pero ahorita no puede Ya que le dé Stop, stop Stop, stop Ay, mira, 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 mira ¿Qué haces, eh? que no se dan a zampar a 3.50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501